Es fenomenal, es fenomenal, tirar el cordel, tirar el cordel, y se para el tren, y se para el tren. ¿Qué ritmo tiene este tren? Viene el revisto, tiene el revisto, y se empadará, y se empadará, y nos mandará, y nos mandará, a bajar el tren, a bajar el tren. ¡Qué ritmo! Bueno, vamos a empezar a parar por diferentes paraditas, y paramos aquí en el reducto, en el reducto paramos, y no veo a nadie. ¡Sigue los dedos, chicas! ¡Ponimos, clave! ¿Qué es lo que eres? Mi nombre es Rachel, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube el tren! ¡Ay, qué recoso! Viajar en tren, eso, viajar en tren, eso, es fenomenal, eso, es fenomenal, eso, es fenomenal, eso. Mirar el cordero, eso, y se para el tren, eso, y se para el tren, eso, y se para el tren, eso, hay un inglés que entregojera. Viene el revisto, eso, viene el revisto, eso, y se empadará, eso, y nos mandará, eso, y nos mandará, eso, a bajar el tren, eso, a bajar el tren, eso. Bueno, bueno, pues seguidme, paramos aquí en Alta Vista y... ¿Sí? Bueno, no, no, sino bueno. Ah, sí, me gusta más. ¿Sí? Sube, súbete, chicas. Que va el timido. Ah, ya calenté, ya calenté. Es fenomenal, es fenomenal. Dilaré con él, y se bala al tren. ¿Cómo está? No, no, no. ¡Ja! Vino contento. Viene el revisto, viene el revisto. Y se enfadará, y se enfadará. Y no mandará, y no mandará. A bajar el tren, a bajar el tren. Bueno, pues como el tiempo va corriendo, vamos a ir terminando. Y paramos en nuestra sede, en Garavillas. Y... ¡Chica! ¡Nuevero! ¡Hola! ¡Suba, suba por ahí! ¡Suba! ¡Nuevero y chicas, habrá un hueco! ¡Oh! Viajare en Pará, viajare en Pará. ¡Echa allí, Piruli! ¡Echa allí, Piruli! ¡Tira de las horas! ¡Tira de las horas! ¡Y se para el pará! ¡Y se para el pará! ¡Ja! ¡Hasta el gobierno tiene algo bonito! Viene el de la voz. ¡Viene el de la voz! ¡Y se pilla un marco! ¡Y se pilla un marco! ¡Y nos mandará! ¡Y nos mandará! ¡A bajar el pará! ¡A bajar el pará! ¡Muchas gracias! ¡A los amigos! ¡Upa y marcelos! ¡No vamos los amigos! ¡No vamos los amigos! ¡No va el de! ¡El 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 de!